¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace 40 minutos se ha dictado orden de busca y captura contra el ayudante Marek. A partir de ahora no será considerada como rehén, sino como cómplice. ¡Fuerza de voluntad! No, no lo subestimes. Es peligroso. ¡Fuerza mecánica! ¡Tic, tac, tic! Y la fuerza de las armas. Se acabó el tiempo. A 260 kilómetros por hora. Porque cuando todos se igualan... Quiero el dinero esta noche. O morirán todos. Él se toma la revancha con la superdirecta. Fuga mortal.